¿Qué es el B-Complex? Esta gigante criatura es el jefe final de la Operación Javier, que conocemos en Red Darkside Chronicles. Esta se creó cuando Javier Hidalgo se fusionó con una gran planta infectada del té Verónica. El clima frío hacía que este virus se mantuviera a raya, pero debido a las altas temperaturas de la zona, esta criatura terminaría creciendo inmensamente, consumiendo todo a su paso, y de paso amenazando todo el ecosistema. Curiosamente, al inicio de la batalla, Javier Hidalgo aún tiene conciencia dentro de este gran monstruo, pero luego de unos minutos, este termina sucumbiendo al virus y solo quiere matar. Por lo que luego de una larga batalla, Leon, Krauser y Manuela terminan derrotándolo. Mientras tanto, a lo lejos, Albert Wesker observa.